¡Gol, gol, gol! Para Angie en cualquier lugar Pepitito muy contento Nos regaló un che Mientras Islas vacunaba Al equipo de Garré Y Fantino curra en salta Bailando en un cabaret En el equipo de Boca cada vez son más Los que el gorro del programa No se quitan jamás Es que falta una fecha Y todavía hay chance Para que ocurra el milagro No hay cabala que alcance De los corolls yo soy Adrián Para el show de Video Match Señoras y señores Y por qué no lactántricos Estamos aquí en la provincia de Salta Boca se vino a jugar el todo por el todo Con gimnasio y tiro Un partido bárbaro que usted va a vivir acá En el show de Video Match Papá, la gallina Lo más grande cae Los moteros no existen, boludo Dale, dale Aguante Boca Aguante Boca Están chiflados estos ¿Sabés cómo le dicen a Boca? Soledad, ándalo Ponchazo arriba Está llegando el primer equipo de Boca Juniors Maestro Pepitito ¿Cómo te va? Está bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!